¿Cuánto tiempo tardan en llegar a la parada? De un clima adverso, exactamente, entonces esto es completamente gratuito para que los usuarios lo descarguen en su celular. ¿Cómo lo se llama? La aplicación se llama Bus Sonora. Bus Sonora. Bus Sonora se puso en la aplicación, es gratuito y pues es una herramienta tecnológica. En la Bojoa. En la Bojoa, en la Hermosillo y en Ciudad Abreván, las tres lo tienen. Siglo XXI. Siglo XXI es lo que tenemos que ver. En la Hermosillo y en la Secretaría. Subtitulado por Jnkoil